Música Vamos, vamos solteritos ¿Dónde están los solteros? ¿Y dónde están los solteros? Y arriba la soltería caicendo Música Cuerpo soltero porque no descansa Noche a noche, pasa mala noche Y este cuerpo mal agradecido Noche a noche, pasa mala noche Noche a noche, pasa mala noche Cuerpo soltero porque no descansa Noche a noche, pasa mala noche Y este cuerpo mal agradecido Noche a noche, pasa mala noche Noche a noche, pasará la noche Cala, 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 bailando solterito Cala gozando la vida porque la vida es sol La juventud es pasajera pensando Acá el chingamado con ella ya está Y no está con algo que tiene un noche Cala, 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 bailando solterito Cala, cala, bailando solterito Cala, 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 bailando solterito Y no está con algo que tiene un noche Cala, cala, bailando solterito Cala, bailando solterito Y yo creo que hay que decirlo ¡Hey! ¡Belita, lisa, pasada! 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 ¡Belita, 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 pasada! ¡Hola! ¡Dá por mí no me gustan y me gustan y me gustan y me gustan! ¡Dá por mí no me gustan y me gustan y me gustan! ¡Dá por mí no me gustan y me gustan! ¡Dá por mí no me gustan y me gustan! ¡Dá por mí no me gustan y me gustan! ¡Dá por mí no me gustan y me gustan! ¡Dá por mí no me gustan y me gustan! ¡Dá por mí no me gustan y me gustan! ¡Dá por mí no me gustan y me gustan! ¡Dá por mí no me gustan y me gustan! ¡Dá por mí no me gustan! ¡Dá por mí no me gustan y me gustan! ¡Dá por mí no me gustan y me gustan! ¡Dá por mí no me gustan y me gustan! ¡Dá por mí no me gustan y me gustan! ¡Dá por mí no me gustan y me gustan! ¡Dá por mí no me gustan y me gustan! ¡Dá por mí no me gustan y me gustan! ¡Dá por mí no me gustan y me gustan! ¡Dá por mí no me gustan y me gustan! ¡Dá por mí no me gustan y me gustan! ¡Dá por mí no me gustan y me gustan! ¡Dá por mí no me gustan y me gustan! ¡Dá por mí no me gustan y me gustan! ¡Dá por mí no me gustan y me gustan! Música Ale, 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 bailando paisito Baila y puncho ya pasa, mucha cosa hay que Baila y puncho ya pasa, mucha cosa hay que Tomaremos allá más que adentro a mixta Paraguasa chamanca de chanespa Y un rechale, chate, 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 chate Y un rechale, chate, 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 chate Hay todo un rechale, manca de chanespa Hay todo un rechale, manca de chanespa Ale, 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 conmigo Baila y puncho ya pasa, mucha cosa hay que Aurobamba Música Baila y puncho ya pasa, mucha cosa hay que Maraguasa chamanca de chanespa Maraguasa chamanca de chanespa Jala, 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 jala bailando paisita que la vida es sana Y la juventud es pasajero Vámonos, vámonos, vámonos a tu estudiante Ahí bailamos y cantamos Como es de costumbre Es, 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 es Voy por ellas, por ellas Vamos a ir, vamos a bailar Por, 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 porra Chaichu Sasa ¡Gracias!